Hola mis buenos y semanadas, aquí es uno de los favoritos de un nuevo documento acerca del plan contra zombies guard en warfare 2 Así que, bueno ya tiene algo de tiempo que no subía, bueno esos, bueno videos de, bueno videos a lo rano pues Ya tiene tiempo que no subía videos, así que, bueno pues como ya saben, ya casi, bueno no tengo tiempo para hacer y todo eso, bla bla Pero bueno ahorita que tengo tiempo intentaré traerles, bueno, uno que otro video De paso quiero explicarles, bueno, igual hay otra razón por la que no les he traído videos últimamente, así que Bueno, a ver, nos tocó semillas del tiempo y veamos como nos va en la partida What the fuck A ver, esperemos que se encargue A ver, ahí hay pocos a cosas, a ver Y bueno vemos que nos tocó el lado de los zombies, por suerte que creo que no se empezara la partida De milagro A ver Uy no, apenas está empezando, qué bueno Bueno, sí, está empezando A ver, veamos Se meten dos tipos a capturar de golpe Bueno, esta vez usaremos al informático como están viendo Es un personaje legendario que me costó lo suyo obtenerlo Pero bueno, se los voy a traer aquí porque Bueno, es un personaje muy bueno, vean 50 de golpe Así que bueno, vamos a tirar esto por si alguien necesita curación así a lo que va a hacer A ver Y así es como arrasamos con el primer jardín O sea, no tengo distorsiones, no tengo distorsiones Y me pega una toda la fe Bueno, vieron como reventé con ese tipo Así que, bueno, sigamos De paso quiero comentar que Bueno, les he traído videos últimamente porque Bueno, tengo problemas técnicos en pocas palabras ¿Por qué? me estarán preguntando Bueno, como todos ya están en el Windows 10 así Bueno, trae La aplicación de Xbox para Bueno, que le traigan para que Puedas ver tu partida o tu consola así en streaming pues Y bueno pues Yo, bueno, ya tengo Windows Ya es como todo el mundo Porque si no has vivido en una fucking piedra Si no lo tienes Bueno, ok No, sé que no todos lo tienen Pero bueno, yo ya lo tengo Así que bueno, sigamos Bueno pues Para... No se me grababa el audio pues Saben Bueno, para los que no lo sepan El streaming solo graba la La pantalla de tu Bueno, solo graba el Xbox así La partida y todo Solo graba el audio del juego Todo bien Pero no puedes grabar tu propio audio Dejen saliense a ese tipo Que tiene voz de pito A ver Solo puede grabar Solo puede grabar El audio del juego Lo graba todo bien Está bien la resolución y todo Pero No puede grabar el audio Y luego Como yo soy medio terco Digo Bueno pues vamos a buscar un tutorial Para ver si se puede grabar el audio O algo así por el estilo Y que me toco con uno que A ver Dejen puro de tiempo Que es algo tocado A ver No quiero que lo revienten No joder Uy pensé que era una Esa entraña de verdad Esa entraña de chapa Bueno Como les decía Pensé que Bueno lo quería Quería grabar el Bueno Los videos con todo De mi voz Porque me daba huevo Editarme Meterle el audio así Desde aplicaciones externas Bueno Programas externos pues Y bueno pues Busqué un tutorial Decía que Ya tengo que poner Uy Ya me dices de kill O de veces es otro A ver Bueno como les decía Sé que me voy del tema Por ratos Pero es que No sé No sé si A poner atención al juego O a comentar Pero bueno Como era No le quería poner No le quería Poner por medio de No le quería poner por medio De aplicaciones externas Del audio Pues recurrí a Buscar unos drivers Para que Le pueden Para que Bueno Déjenme Déjenme Curo un rato Porque estoy un poquito Rambo Joder Bueno ya un poquito De tranquilidad Recurrí a instalar Unos drivers Al mando Bueno A la PC del mando Para que Le pueda conectar Los Como los cascos O como sea Para que Se pueda oír Lo que yo digo Pues Así El audio De voz Y bueno Y que No sé Qué carajos Le pasó Pero el caso Es que Bueno Pues se jodió Se jodió mi PC Bueno no mi PC Se jodió La aplicación De Xbox De mi PC En pocas palabras Y ahora Ya ni los Ya ni la aplicación Puedo abrir Para hacer los streamings Así que Bueno Yo busqué Varios tutoriales Para reparar Así Solo tutoriales Recurro Como el resto Del fucking mundo Ay joder Ese tipo Yo me pillo Bueno Sigamos A ver Muere 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 Uy Me lo cargué A la instancia A ver Bueno Como les decía Recurrió Varios Bueno A unos que otros Tutorial por allá Y luego Bueno No me topé Con nada Que me haya Ayudarles En específico Pues A ver Déjenme ver Si me cargo A alguien Por aquí No me jodas No me jodas No me jodas Así que No quiero que me maten A ver A ver Bueno El caso es que Se jodió mi PC Bueno La aplicación De Xbox De mi PC No lo pude reparar Y bueno Todo valió Chorizo Literalmente Y bueno Ahora no puedo Grabar No puedo grabar Ningún Pocky Video Y Espérense Y bueno Todo valió Pepino Ya no puedo Grabar Ni videos Sueltos Así Gameplay Chafa Pero si Bueno No tan Chafa Porque Existe Bien La resolución No puedo Grabar Gameplay Así Con la PC Bueno Solo con el audio Del juego Ni con nada Así por el estilo Así que Todo valió Pepino Entonces No busqué Ningún tutorial Para repararlo Tengo un amigo Que más o menos Creo que me puede ayudar Compañero amigo Como le quieran decir Pero bueno Y dice que Está un poquito Ocupado Y que no le puede ayudar Y que no sé qué Y que no sé Otros cuartos Y luego Bueno pues le dije Ok Está bien Le dije Cuando tenga tiempo Pero no se lo vuelto A recordar Al muy puñetero Y no creo que me ayude Al final Pero Bueno Las cosas como son Así que Bueno Esa es la razón Por la que casi No les he traído videos Y además Que mi Bueno La memoria De mi celular Que está casi Para explotar A ver Digamos Revivo a ese tipo A ver Me curo Porque a mí Yo menos me matan Ay Joder Ay Que nos están reventando Aquí Joder Ay Me voy a bajar Para hacer una que otra Aquí No 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 Ya estoy mortísimo Ya estoy mortísimo Ya estoy mortísimo Uy 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 Ay Me tenían que tragar Bueno Además que la memoria De mi cel Ya está casi Explotada Como les decía Y bueno En resumen Mi PC se jodió Bueno Bueno Si Como les quiero ver Mi PC se jodió Mi celular está lleno Y me da webitis Formatearlo Además que quiero Traer las gameplays De Bueno Juegos de Xbox Así Como sea Contola Así que Todo valioso A ver Vamos a cargarnos A este tipo Bueno Me lo cargué Bueno Así que En resumen Fue todo eso Por lo que No les he traído Video Si el tipo Se burra De mi A ver Creo que no vas A capturar Este Lastima También que Íbamos Así que Bueno Cuando Si es que Mi Bueno Mi amigo Logra Reparar Lo que Por cierto Le mando Saludos Tú sabes Quien eres Porque Bueno Probable Muy probablemente Estás viendo el video Así que Sabes quien eres Y bueno Ya sabe Así que Bueno Pues Espero que Bueno Ve reparar Ese problemilla Pronto Y luego Añadirle el audio Bueno Por programas externos Ya aprendí mi lección No sé Como siempre lo soy Así que Bueno Hasta que Luego de reparar Este problema Les traeré videos Más seguidos Ahorita Por ahora Están les traer Nueve videos Bueno Un poquito Bueno No un poquito Más sueldos Así Son un poquito Un No un poquito Un chingo De Bueno De Tiempo Para traer Me tardaron Un chingo De tiempo Para traer Videos Ya que Bueno Digamos que No es tan fácil Bueno Traer videos Haciendo De Mis super Torras De Bueno De muebles Que tengo aquí En mi casa Con la cámara Chafa De Bueno Que me encontré Por ahí Así que Bueno Digamos que No es lo más Comodo Del mundo Pero Sé que Me gusta Tener el video Me gusta Pero Desde que Puedo Bueno No 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 se me hace Muy fácil Así que Bueno Veamos Termino la partida Justo cuando termine De explicarles Así que Bueno Veamos Uy Esto me ha revivido Sin curación Uy Mi bailecito Sexy A ver Y bueno Ahorita que tengo chance A ver Cortaremos Esto Y les traeré Otro video Así que Bueno chicos Si les ha gustado El video Like Favorito Suscribanse Y nos vemos Hasta el próximo video Tengo noticias